Música Estamos en el polo productivo de Los Nogales, como saben el programa de Argentina Trabaja viene avanzando en el armado de los polos productivos ya hemos terminado acá en Los Nogales, en El Cadillal, estamos terminando en el bando del río Salí, en Lules y construyendo el polo de Lente, en el predio ferial en San Miguel de Tucumán así que muy contento con esto, esto da trabajo a gente, contiene a gente, genera capacidades para que ellos trabajen y a su vez tengan un futuro donde puedan conseguir empleo Haciendo entrega de equipamiento, herramientas y materiales para la producción de bloques de cemento aquí en Los Nogales a los titulares del programa Argentina Trabaja Estamos acá con titulares, gente vulnerable, gente a la que venimos capacitando y formando para el empleo la venimos acompañando, esperamos poder seguir haciéndolo hoy esperamos que tengan una oportunidad y que la gente pueda estar mejor pueda acceder a su puesto de trabajo, de la formación y de la capacitación que vienen realizando aquí en los talleres de Los Nogales Es un paso más, como dice el señor gobernador, con esta herramienta que hoy trajeron es un paso más que vamos haciendo nosotros los tucumanos y no dejando que la gente nuestra quede sin trabajo Muy agradecido de esta visita y agradecerle al ministro, al señor gobernador que no nos abandona Así que nosotros como provincia lo que estamos haciendo es redoblar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y también nuestros recursos, nosotros estamos poniendo más recursos provinciales en estos momentos difíciles para los grupos más vulnerables a la espera que la situación económica nacional realmente logre encontrar un rumbo que sea más justo para la gente más humilde